El país del gran cielo, el estado del tesoro, lo llaman de muchas maneras, yo lo llamo hogar. Llevo aquí toda la vida, aún me asombra su belleza. No lo entiendes, nadie se tomaba en serio a esta gente. Eran distintos, religiosos, violentos, era una puta secta. La caída es inminente, hijos míos. Algunos querrán destruir todo lo que hemos creado aquí. Y nos traicionarán. No sabemos si lo quieres capaz. Dios no dejará que me llevéis. A veces no más razonable es... Alejarse. A veces no se lleva a la silla. ¡Eh, que me despierta! ¡A la derecha, a la derecha! ¡No hay que ir a la derecha! ¡No hay que irje, no hay que irje! ¡Nosotros lesissionemos! ¡Matará! ¡No lo esperaba, están a las que irjejando! ¡Cierre, tíres! ¡A la derecha, tíres! ¡Istos losilleros! ¡Por favor! ¿Estáis ahí? ¿Hay alguien ahí? Por favor Te dije que Dios no dejaría que me llevases Por favor Necesito saber ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa mi rey? ¿Te molan los juegos de Paradox pero no tienes con quien jugarlos online? Pues no te preocupes hermano Vente para el Discord de Paradox Empire Link en la descripción Que tenemos la comunidad más grande de juegos de Paradox Y no te faltará gente con quien jugar Yo mismo estoy ahí Un beso mi rey Eso está en la descripción del Discord ¿Qué tal mis colegas? Mis colegas ¿Qué clase de...? ¿Qué es eso? ¿Qué tal mis reyes? ¿Todo bien? Estamos en el episodio En el que habría que reclamar California O algún estado más por cierto Sí, lo siento Estoy constipado En plan No sé cuánto tiempo llevo ya Llevo como dos, tres semanas y no paro tío Lo que pasa es que vamos a tener que darle bastante a velocidad Vale Mis reyes En pausa rápida He tardado mucho menos de lo que me esperaba Han actualizado el mod Literalmente otra vez cuando lo jugué Pero esto es una pasada Han metido focus a Dixie A los... A Kanye West O sea, corré esto a las partes de... De América del Este Que estaban sin hacer Pues ahora tienen contenido Y diréis Tío, ¿qué coño ha pasado? Básicamente Bear with me Quédate conmigo Y escúchame Y lo he hecho O también lo siento por la voz Me dio un evento De meterme en la guerra Contra el América Reich Y todo este rollo Me metí en la guerra de los Mormones Debería haberlo grabado Porque conseguimos Todo este apéndice Que tenemos aquí metido Entre Utah y California Somos como un buffer state ¿Sabes? Un estado almohada entre los dos A pesar de que reinicié el juego He tardado media hora por cierto En llegar a donde estoy ahora Tenemos a los mismos comis En el Pacífico En Hawái Está Hawái O sea, la flota del Pacífico Americana ha desaparecido Y en México Los fucking cristeros No sé si me equivoco Pero bueno Los mexicanos ultra mega católicos Ahí como bien les enseñamos Están ganando un poco La guerra civil en México No sé si me interesa o no ¿Sabes? Porque obviamente El goal a corto plazo Es unificar Yo diría la costa este Es la que nos pilla más cerca Más recursos Más fábrica Y lo he dicho Hostia, me fue mucho mejor esta partida ¿Eh? Como es la segunda de que hago Con esto de que me va a actualizar el mod Lo bueno que ya no lo van a actualizar En todo y mucho Porque metieron un montón de cosas nuevas Vaya Los únicos que aún no tienen focus Son los Estados Unidos De verdad Que están peleados Que son los de la De la Kamala Harris Y el Biden Y los del Trump Aquí en plan Metal Gear Y todo esto Y la tercera república de Dixie Como dije La tercera va a la vencida Los caballeros del clan ¿Ok? En básicamente Serie de los confederados De Kaiser Redux Y el plan de ahora Era ir a por Utah Tío Oh, no En van Estábamos ahí Orquestar Orquestar un asalto Completado Estábamos haciendo La misma de antes Para poder asegurarme Una frontera tranquila Gua Esto es literalmente Mastermind Del área 51 Por cierto Lo único que la puta Que como no Esto lo hice un poco más rápido No he puesto los nombres Pero en el siguiente episodio Lo pondremos ¿Vale? Cuando nos aseguremos De que no se crashe Lo hecho es que la partida anterior Fue empezar a hacer el vídeo Le quitaba el pause al juego Y se crasheaba Pero es que eso Han añadido un montón de cosas Así que es lo que hay Vale Os voy a enseñar Cómo está el área 51 En comparación con los otros episodios Es lo mismo Nuestras unidades de fuerzas especial Que son, bueno Pequeñitas y básicas Pero lo he dicho Tenemos población Porque hemos literalmente Rusiado lo de Nevada Y lo que tuvimos Del área 51 Nos ha chetado, tío ¿Cuánto tenemos? ¿Y de qué lo tenemos? Tenemos un 17% de core Y un... Bueno, la mayoría no es core, ¿no? Pero bueno Vamos ahora Full población Y full esto Fijaos Mirad cuántas fábricas que tengo Tengo 34 Y estoy haciendo full aeropuertos Aunque bueno Me interesarían más fábricas Por favor, te lo pido Por favor, te lo pido Y estábamos ya planeando Lo estáis viendo, ¿no? La línea Maginot De Nevada ¿Y cuántas tropas tiene Utah? Entre 15 y 42 Yo tengo 30, ¿eh? O sea, tenemos 30 y poco Nosotros, ¿eh? O sea, vale Y la República Silicon Valley Sigue peleando Contra aquí, ¿eh? ¿Por qué México Tiene la puntita hasta aquí abajo? Bueno, ¿por qué México Tiene la punta aquí abajo? No, si esto es de México Eso es normal Pero los cómics Están en guerra Con los de Silicon Valley, tío Pero eso Ahora creo que la mierda Se le ha complicado un poco, ¿no? Porque, por ejemplo Entre 7 y 41 divisiones Uh, los cómics Tienen entre 51 y 93, ¿eh? Mira, vi yo Lo que pasó en California ¿Por qué llegaron estos al poder? Los comunistas, básicamente En plan Ah, saco Boom Los comunistas Como que el Bernie Sanders Que era el que gobernaba Al principio del juego Como que hizo un pacto Con los chinos Y claro, eso obviamente Pues mucho que seas comunista Eres primero americano, ¿sabes? Luego eres comunista Nosotros, por ejemplo Aquí en Groom Lake En el Groover Airport Diremos que somos americanos, ¿no? Pero no sabemos lo que somos Nah, yo creo que somos aliens Yo creo que somos literalmente El enclave de Fallout Toda la élite se ha metido En la era de 51 Vamos a hacer A volvernos locos, tío Ah, otra Tengo luego Black Ops Que quiero esto Que sean mis unidades de élite A saco Pero unidades de élite a saco A saco, ¿eh? Pero, como estáis viendo No las he empezado aún Me falta un poco de experiencia ¿Qué coño me falta experiencia? Tengo un 76 aún Y luego tengo la división mecanizada Cheyenne Que va a ir con los Es que os quiero un señal Para que veáis Que hemos hecho lo mismo Básicamente He vuelto a hacer lo mismo Nuestro M1 Cheyenne Que es un tanque ligero Bueno, aquí aparece como una PC Pero es un Bradley Y le puse Un cañón automático Sé que renta más el Howitzer Pero quiero ir lore Como el Bradley ¿Os acordáis del vídeo Del meme del Bradley Contra el T90? Me fío del cañón automático De Bradley Y ahora tenemos Tanque pesado Paso porque tarda un montón En producirse, tío Pero, ¿cuánto me tarda? O sea, ¿cuánto? Puedo hacer un tanque avanzado ya O sea, tengo chasis avanzado 232 días Para poder tener un chasis avanzado, tío Es que me da mal rollo Gastar producción en un tanque Pero bueno, vamos a hacerlo, ¿eh? Que será Langley Que será nuestro equivalente A la Abrams Vale, Improved Medium Tanker No le puedo poner un cañón pesado Por cierto, el modelo es Tal cual el Abrams, ¿eh? Me mola que la hayan cambiado Vale, le pondremos simple Vale, le puedo poner un lanzallamas Vale, esto se viene Esto se viene Se van a abrir lanzallamas, de luego Vamos a poner un cañón medio Vamos a hacer un Abrams normalito Por cierto Qué putada que me hayan cambiado Los dibujitos de por aquí ¿Qué es lo que más se parece a un Abrams, tío? O ninguno, ¿eh? En verdad se parece a un Abrams Pondremos este y ya está Luego, radio Eh, sí, creo que es obvio Le ponemos como Lo que tienen las excavadoras, tío Esto estaría muy guapo, ¿eh? Y me cuesta Me cuesta uno más de producción Pero, ¿eh? Ah, no sé yo Ametralladora de cabeza No, vamos a ponerle Que tenga la armadura, ¿eh? Prefiero la armadura Y que no tenga el bulldozer, tío El bulldozer quizá Se lo pondremos a otro tanque, tío Podemos hacer más tanques Al fin y al cabo Y vamos a ponerle lo mismo Que el humo, tío El humo mola mucho Luego, hostia Esto es mucho más barato, ¿eh? Y de esto no cambiamos nada, ¿no? De motor Me da miedo cambiarlo Porque me entiendo aún Cómo van las cosas Así que va a ser M1 A1 Para luego liarnos Para luego cuando lo cambiemos Poner el 2 Vale, tenemos el Langley Y el Cheyenne Y al Cheyenne le puedo cambiar Ahí está Esto hará que sea un poquito Más barato de hacer, tío Vale, tenemos ya La segunda versión del Cheyenne Y el Langley Aunque, bueno La producción como que regular, ¿no? Me dice que estoy perdiendo Un montón de helicópteros ¿En qué los estoy perdiendo? Ah, bueno, sí Porque estaba entrenando Un montón de helicópteros, ¿verdad? Hostia, ya ves tú De helicópteros Vale, misiles desbloqueados Perfecto Y la frente Y la guerra un poco estática, ¿no? Entre la California Comi Y la California Facha Pongamos California Facha Tecnocrática Monárquica Oye, hacemos los B1 Y los bombarderos, tío Podría estar guapo, ¿eh? Podría estar guapo, tío Pero bueno Quiero hacerlo de tecnología De investigación Porque aquí aún no lo he hecho, macho Aquí aún no tengo el único manche Vale, la CUP Ya la tenemos hecha La... Básicamente el golpe de estado Oye, vamos ya por Utah, ¿o qué, tío? Vale, le vamos a dar caña, tío Por cierto Me llamo U-Usa-Umi-Airport, tío O sea, mi nombre oficial No es el Área 51 Es aeropuerto de la... De los Estados Unidos De la zona Groover esta Vale, tengo 200 Hostia, no me caben todos los aviones, ¿eh? Los helicópteros Vale, veníos para acá Recemos porque los de Utah No tengan muchos helicóp... Eh, aviones Que seguramente los tendrán Pero bueno Vamos a poner que se dejen de entrenar Los helicópteros Para así no perderlos en vano En accidentes de avión Y tengo algún aeropuerto hecho cerca Que va, tío Es que aún los estoy construyendo, ¿verdad? Joder, prioridad, prioridad Vale, le voy a dar Utah Y Utah debería morir fácil, ¿eh? En plan... Esta partida está hecha mucho más cool, tío Vale, tenemos ahora ya... Eh, joder Estamos mejorando la industria Estamos mejorando todo, hermanito, tío El problema es California Que va a ser un grind más, más difícil, tío Vale, aquí le podemos dar... Hostia, podéis ver los modelos nuevos, ¿eh? Y todo esto... Ah, bueno, ahora veréis Fijaos Han modelado los aviones Bueno, aquí está un poquito bugueado, ¿no? Pero a ver si veo un avión más guapo Literalmente he visto los F-22 Tirando bombas O sea, hacen animación y todo Está muy guapo Ya no son los modelos de avión del Hoy 4 De la Segunda Guerra Mundial Eso sí, el frente un poco en la mierda Y por favor, eh... O sea, no estoy en guerra con California En esta timeline Gracias a Dios Porque hubiera sido muy complicado Si los californianos fachas aguantan mejor, ¿sabes? O al menos que se lleven a todos los comics por delante que puedan, ¿sabes? Vale, nos acercamos ya poquito a poquito A la tecnología de camuflaje, ¿vale? Y por aquí, por favor, eh... Rusiad Esto por aquí no hay nada Esto es desierto del Mojave Con full... Es que walkers, tío Aquí no hay nada Perdón, me requerían Y me he pillado A los que estudiáis en directo, lo sabéis El último día Un batillito de fresa Con frambuesa y arándanos ¡Uh! Os lo recomiendo 100%, 100% No hagáis caso a la línea de suministros, ¿vale? Vale, pregunta Pregunta ¿México va a ir a por mí? No, ¿verdad? ¿Y por qué coño lo... En México este cristiano Está liado con La República de México? ¿No? ¿Es esto? A ver, eh... Cristero México And the fourth Mexican Republic Are in the same Revolucionarios Faction Vale, pero aquí como que han ganado los demócratas, ¿no? ¿O qué, tío? O quizás ha muriado un poco Pensad que este mod es una fumada, fijaos En Florida está El candidato que iba a ser Bueno, que en teoría Iba a pelear contra Donald Trump Que al final, ¿no? Porque a Donald Trump No hay quien le pare La puta fuerza de la naturaleza que es El Dixie Kanye West Que se ha muerto A lo Lincoln Le he pegado en un tiro en el teatro El Kukus Claro, pues un viejo que odia a los negros Que te puedes esperar, ¿no? Y tenemos El estado de Nueva Israel Guerrilla War Bueno, aquí hay muchas cosas un poquito raras, ¿no? Pero nosotros estamos en nuestro... Uy, vale Uy, 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 uy Uy, los fachas de California no aguantan, ¿eh? Uy, 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 uy Mucha peña, ¿eh? Mucha peña hay por aquí Vamos a intentar cortarles, cabrones No ataquéis No intentéis atacar Hostia, me paran, ¿eh? Me paran, me paran Y eso que deben tener Muy buenas unidades o algo Nah, pues vamos a poner la defensiva, ¿eh? Esto lo arreglamos de una fácil, tío Si no tengo... Tengo equipamiento igual, ¿eh? O sea, ¿veis? Ojo, ¿eh? O sea, parecía que tenía mucho equipamiento Pero se pierde fácil, ¿eh? Se pierde fácil Luego, por Dios Un aeropuerto Es que no tengo ninguno No tengo ninguno aquí en medio Justo en la línea del frente, ¿sabes? Lo que puedo es ir llevando más helicópteros A la zona del sur De por ahí Tengo puestos todos en misión de apoyo, ¿no? Y se nota O sea, en el sentido Cuando ataco A ver, ataco Tengo apoyo Tengo apoyo Tengo apoyo Pero, ¿por qué los mormoles tienen 400 de defensa, tío? Qué locura Qué locurón, tío Aquí simplemente es cortarles por aquí, tío Y les quitamos el apéndice, ¿eso? El apéndice que tienen metido en nuestro... ¿Esto qué estado es? ¿Esto qué estado es? O esto es Arizona Nunca sé dónde están No, México y Arizona, tío En plan, ¿hay un mapa de estados o algo en el Hoy 4? Debería, ¿eh? Esto es Nuevo México ¿Verdad? Nuevo México Arizona Y California Oh, quedo fatal Chicos, en plan, lo siento, ¿eh? Geografía americana Estoy en ello, estoy en ello Vale, cabrones, pusea Tengo aquí algo que me llegue suministros, tío Porque como de... No, no hay ni un puto hub En Tucson Coño, en Tucson sí Que estabais a caballos, cabrones Y en Mesa también Ah, vale, vale, vale Nada, es que simplemente tenía que actualizar algunos hubs de cositas y tal Ah, uuuh Ojo, esto es un río además, ¿verdad? Esto es como un lago, les hemos encerrado Puede ser, estoy fumándome un hijo de la Gran Colombia, tío Porque esto es lo único que quiero, ¿eh? Básicamente, van Ir encerrándoles y quitarles divisiones aquí Ni siquiera para avanzar Simplemente para dejarles pillados, tío Y por Dios, construyeme ya un aeropuerto ¿Tengo alguno hecho ya? O también puedo mirar de capturar alguno Pero es que, tío, en Utah En donde viven los mormones Que son básicamente, como dije Yihadistas, pero versión cristiana, ¿no? Un poco O yo lo diría así Vale, aquí con cuidado Que estamos un poco sobreextendidos, ¿eh? Estoy viendo, tío Vale, lo que nos importa Es por lo menos cargarnos estas dos divisiones de los mormones, tío Y nos olvidamos un poco, ¿vale? Las metemos a las dos en el mismo sitio Y lo he hecho, hijo de Ando un poquito mierda de... ¿Tengo como para hacer cuatro divisiones más? Tengo para hacer cuatro divisiones más, tío Me vendrían bien, ¿eh? Aunque estén incluso en recluta, tío Y, ah, tengo experiencia Puedo ir poniendo cositas de estas, ¿no? En ataque, full ataque, full ataque Porque ya no estamos a la defensiva Como pensábamos que íbamos a estar Durante los últimos episodios Vale, si me consigo cargar a estos dos tíos Me quedo contento, ¿eh? Hostia, ¿me han echado? ¿Serán cabrones, tío? Bueno, si no lo he hecho de un lado, lo he hecho del otro Bueno, podemos tener bajas, ¿eh? Tenemos esta vez mucha población Porque la clonación funciona mejor Vale, yo he perdido 9.000 Ellos 10.000 Estamos súper empatados, ¿eh? Sorprendentemente Así que habrá que ir jugando, vamos Con lo que toca Es lo que tiene, ¿no? Cuando un puñado de... ¿Qué debemos ser? ¿Nuestros cuatro soldados tenemos? ¿20.000 soldados? Están enfrentando literalmente una milicia De miles y miles de personas Armadas a lo... Lo he dicho, a lo daes Pero con... Joder, aquí no hay ningún hub de suministro El más cercano es Window Rock Suministros también Eso mola, tío Esto ya se empieza a molestar ¿Sabes? Se empieza a molestar un poquito Porque por aquí las líneas están un poco Como que va... Aquí ando fatal de suministros, ¿sabes? Incluso atacando con los tres a la vez Pues no lo sé Atacando con los tres a la vez Avanzamos, tío Hay que avanzar Hay que como que forzar A lo ruso Hay que forzar Ya que no podemos mejorar nuestra situación Tal cual estamos Vamos a avanzar En algún momento estaremos mejor, ¿sabes? Y lo he dicho Como tenemos la clonación Deberíamos ir tranquilito Hay ahí los F-22 Stealth De color negro Que vayan aterrizando Y continuando sus misiones Vale, ¿cómo vamos de apaches? No nos estamos perdiendo ni nada Por lo que estoy viendo Así que guay Vale, tecnología de camuflaje No lo tengo aún, ¿verdad? No, tengo que hacer primero La investigación esa del motor Vale, pues incluso Más mejora de producción Que es lo único Que me podría empezar a fallar Si algún caso Uh, vale El reino de California A tomar por culo, ¿eh? Vale, intentamos cortarles por aquí, tío Es montaña, ¿eh? Pero a lo mejor podemos, tío Lo he dicho Piquito a piquito Le vamos quitando milicianos A los caballeros mormones Vale, una menos Una división menos Que nos olvidamos ya Uy, otra por aquí Otra por aquí Don't mind Ah, no, no, no Ojo, ojo Esta no está pillada Esta no está pillada, ¿eh? Esta está casi pillada Vale, y estos cabrones Que reciben suministros Por el puto río, tío Oye, los tres a la vez Tampoco podéis 68, 69 Vale, ahora A veces simplemente Necesitas descansar, ¿no? Y cabrones, ¿qué? Ahora tengo el aeropuerto Ahora tengo el aeropuerto Vale, pues vosotros 1, 2, 3, 4 Os venís aquí Ahora va a cambiar la cosa, ¿eh? Vais a flipar ahora Los apaches por fin funcionan Sobre todo cuando el enemigo Como California Literalmente cero suministros, tío Y tengo la tecnología de Que es bastante buena De logística O sea, cabrones, ¿no? No deberían morirse tanto de hambre Pero como hemos dicho en otros episodios Una guerra civil en Estados Unidos Pues obviamente, ¿no? Y me atacas encima, cabrón Ah, no, no, no Eso no te lo esperabas, ¿eh? Eso no te lo esperabas Buah, hay una división suya Implosionada encima Buah, está buenísima No la ha quitado Vale, ya está Nos hemos olvidado de la zona esta del norte Así que nos podemos centrar más en el sur Y coño, qué línea del frente más bonita, ¿no? Ha quedado bastante argumental, loco Vale, coleguita Es que vamos a avanzar por aquí Que nos estamos muriendo de sed De hambre Y de... Vete a saber tú qué, tío Vamos a ir apoyando con todo lo que podamos Claro, yo soy un cagueta Porque no quiero tener bajas Soy muy norteamericano con eso Y las bajas causan problemas, tío De hecho, es que parece que está cerrado Pero pueden salir por aquí los cabrones, tío Vamos a echarle simplemente, tío Paso Me la sudo Y nos olvidamos de yo Voy a pegar un trago al zumito de frutas Como es que es un zumo Es un batido de toda la vida, ¿sabes? Con yogur, leche, todo esto, tío Vale, buena, buena ¿Cómo vamos de baja? 12.000 Ellos 22.000 Ahora qué, colega Ahora qué Para la guerra con California, por cierto Voy a hacer hasta el puto No es coña Los B1 Bombarderos B1 a full, vaya Vale, no podéis avanzar en serio ¡Guau! Una puta división aguantando Cuatro divisiones, ¿eh? Incluso si la hago otra vez también Vale, vale, vale No, aquí como no tenemos suministros ni nada Nos medio olvidamos, ¿sabes? Habrá que ir Claro, es que aquí estoy muy justito de tropas, ¿eh? Aquí no tengo tanta maniobra para avanzar Y todo ese rollo, tío Por aquí, en cambio Fue un poquito más, supongo Pero si por aquí no lo tienen protegido, tío Me puedo hasta meter por su capital Vamos a intentarlo La mayoría de las bajas de esta guerra Serán creo que literalmente por Por la mala logística, ¿eh? De tener que llevar tropas De operaciones especiales por el desierto Que sí, los helicópteros ayudan, ¿no? Pero vosotros sabéis Cómo son los desiertos americanos, tío Hostia, menos mal que Uy, están en guerra ¡Guau! Esta guerra de California y de Utah De Utah, no, perdón De Cascadia Viendo solamente el terreno Sé que están teniendo Cuatro pocientas millones de bajas, tío A ver, vamos a intentar encontrar La guerra de Cascadia y California, tío La guerra hebreo-israelita Y los caballeros del clan, ok Israelitas contra LGTB+, ok Israelitas contra confederados Bueno, los israelitas, eso que hemos visto negro Es la de Vancouver, la batalla No, y cabrón ¿En qué guerra están los tíos de Cascadia Y los de California peleando? Qué raro Hay que admitir, ¿eh? Que para dar una guerra civil Los estados de Estados Unidos Tienen una capacidad de reunir milicias Que me están jodiendo O sea, qué buena línea del frente Qué bien están luchando En plan, no les puedo decir nada malo Aparte de ir intentando cortarles el suministro Yo qué sé Aquí hay un ferrocarril y todo No, literalmente creo que lo único que puede salvar ahora A los mormones es la segunda venida de Cristo Poco más pueden hacer ya, tío Y que va aquí ando con los suministros en la mierda Pero no puedo hacer nada Literalmente nada Porque aquí hay un puto ferrocarril, cabrón O sea, ¿por qué no te llegas? No entiendo ¿Por qué ya no hay un tren que me lleve las cosas aquí, cabrón? ¿Puedo construir un suplijo? ¿Cuántos son? Son 15.000 Hay que hacer uno aquí, tío Y yo qué sé ¿Estará acabado para cuando la guerra acabe? Pues sí, seguro A Dios le molesta mucho, ¿sabes? ¿Cuánto va a acabar esto? En 1 de julio del 28 No me escojones En 1 de julio del 28 Estamos ya en mitad de California Peleando por Pasadena O por San Bernardino ¿Qué me estás contando? Vamos a aguantar A tanquear el agua Al hacer Porque ves, aquí nosotros Les hemos cortado suministros Todos un juego de suministros Tío, la guerra es eso Por eso me mola tanto el cambio Que le metieron al juego Con el mod este del Bueno, el mod no, coño El DLC de No Step Back ¿Sabes? Es que es un cambio total, tío Vale, por aquí no podemos avanzar Nada, pues vamos a ir avanzando Simplemente clean, tío Y oye, si puedo tomar La capital No te voy a decir que no, eh En plan, porque no sé Cuántas ciudades tienen más, tío Pero la capital que se la quite Seguro que le joderá bastante Vale, y bueno Sí, en algunos lados Podemos ir avanzando Pero es que lo he dicho Estamos fatal de suministros, tío Pero fatal, fatal, fatal Vale, cabrón El aeropuerto no lo pierdas También debemos estar mal Por el suministro Por los helicópteros, ¿no? Quizá O hemos tomado O hemos tomado el aeropuerto De, ¿esto qué es? De Salt Lake City Vale, ahora, ahora ya está Vamos a enviar incluso Más apaches, tío Sí, eso es más Como sumisión de combustible Pero bueno, es lo que hay, tío Es lo que hay Hay que intentar avanzarse Vale, a base de muchas muertes Hemos avanzado ¿Cómo vamos de bajas? 16.000 Ellos 25.000 Va, estoy contento Hemos tomado su capital Eso es lo importante Así que ahora Madre mía Ahora sí que tenemos Un ejército de esclavos Oye, puedo ver Vamos a guardar Porque esto es un poco bug Pero quiero ver El equipamiento que hemos perdido O las muertes y todo esto A ver, equipamiento Yo he perdido 6.000 M4A1s 400 de... Guau, y 3.000 putos rifles De desgaste, cabrones ¿Cuántos estáis disparando? ¿O cuántas veces Se os han caído al suelo 56 pick-up Oye, ¿y mis aviones qué? No me sale cuántos aviones he perdido Ellos han perdido más, eh Hostia, pero yo he perdido Mucha más artillería Ah, no, no, ellos más Ellos más ¿Será que ellos tendrán Más artillería que yo, tío? ¿Me tendré que poner más artillería? Si tengo ya dos, cabrón A ver, es que joder Es que ando justito Fíjate, tengo 2.000 rifles Y tenía 10.000 O sea, en verdad Está negativo todo este rato Porque tengo solo 5 fábricas Pero es que joder Necesito hacer de lo otro, ¿sabes? Y esto que estáis viendo De F-15 Es para la puta guerra con California Porque me los conozco, ¿sabes? Y me van a venir con 1.000 aviones Y no me da la gana Vamos a investigar El internet de las cosas Que, en teoría Me hace mejorar la producción No me preguntes por qué Pero me mejora la producción Vale, los pobrecitos aquí, tío Están fatales, suministros Vale, hay que dar un avance por aquí, ¿no? En Provo Es montañita Es un poco urbano Pero seguro que podéis ¿A que sí, cabrones? Sois los mejores, tío Y por aquí también Vamos a intentar pushear un poco, tío Ahora, hay que intentar asustarles De alguna manera Bueno, ahí me han parado Ahí me han parado de cabeza, ¿eh? Ahí me he pegado un ostión Contra esta unidad, tío Bueno, tú para, tú para Que vas a acabar igual, vaya Vale, tú simplemente Apóyales, apóyales Y yo qué sé Si les podemos cortar la frontera Que tienen con la zona De comando central esta Que es el siguiente objetivo O sea, el siguiente objetivo Va a ser la guerra de California Y una vez tengamos California Esto es un Steamroll Que va a durar dos episodios A cámara rápida, además La parte importante y tensa Es la guerra de ahora Y la de California Luego creo que es mucho más fácil Porque pensad que en verdad, en verdad Muchos de estos estados Tienen Focus 3 muy pequeñitos Y no están muy, muy desarrolladas Que yo sepa, eh A lo mejor ahora voy a Texas ¿Y cuántas tropas tienes, cabrón? Entre 68 y 192 Bueno, podemos usar armas atómicas siempre Podemos usar armas atómicas siempre Vale, aquí hemos recuperado Un poco de suministro Así que Y me aguanta, les dejo su madre Cabrón Pero qué pasa ¿No tienes apoyo aquí o algo, tío? De helicópteros o algo Es que tengo un montón de helicópteros Vamos a poner cuatro Nada, nada, me repelen, ¿eh? Como lo habéis visto A ver, al menos los apaches Me están funcionando Sí, tío Voy a poner unos cuantos F-15, tío Para que me den simplemente Un poquito de apoyo aquí volando O yo qué sé Porque no me pone que está en verde La región aérea Pero creo que es simplemente Porque no tienen básicamente aviones Ah, bueno, pues sí Ahora se me ha puesto en verde Vale, unos poquitos más de apaches Porque creo que llegan por aquí Deberían llegar, tío ¿Ves? Si lo intentas otra vez ¿Tienes apoyo de apache? ¿Tienes apoyo de apache, cabrón? Y ahora sí no puedes, tío ¿Qué va? En la zona esta de las tierras malas Nos olvidamos Hay que matar a la serpiente por el norte Vale, y un poquito de avanzar por aquí, ¿no? Tío, es que ni siquiera sé Qué provincias tengo que tomar, tío O sea, lo que podemos mirar Es a un aeropuerto por aquí, ¿no? En Utah o algo Pero que va, nada de nada Ni uno hay, ni uno, tío Vale, si podemos cazar a estos cabrones Antes de que pase nada, tío Uy, qué va, qué va Aquí tienen buena defensa, ¿eh? Aquí tienen buena defensiva No, 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 no Nos olvidamos Aunque eso sí Si podemos ir encerrando divisiones Más contentito que se pone Dío, ¿eh? Vale, cuatro divisiones más Te vas a venir corriendo Para acá Más refuercitos, más refuercitos Perfecto, los hemos encerrado No, no, antes de que se lo piensen siquiera Acabamos con ellos, tío Y estos son un poquito más de bajas, ¿eh? Así que, perfecto ¿Cuántas? 33.000 Vale Eso sí, me están grindeando a mí también, ¿eh? Pero a mí no me importa que me grinden Yo tengo clones y gente secuestrada Es más, vosotros, mormones Ahora vais a luchar para mí Es lo que no saben, ¿sabes? Mira, mira, mira El F-22, ¿lo habéis visto? Que no lo sé si se ve Porque es de color negro En plan camuflaje, tío Lanzando las bombas y todo esto Vale, si te caen los dos a la vez Tampoco Oh, sí, estáis viendo, ¿no? Investigación atómica No voy a deciros cuáles son mis planes Pero tengo planes Tengo planes importantes, además Vale, si puedo cortar Tú, manténlos ocupados a estos en el bosque Me da igual que no puedas echarles de ahí Solo quiero Tú, tú, y tú Y tú cuando llegues Que te cargues a esas dos divisiones de ahí, tío Porque están mega atrincheradas, tío Fíjate si me aguantan igual, tío Mi general No puedo mejorarle nada, tío Qué puta Que va, son impuldetables aquí, ¿eh? También es montaña Pero hijos de su madre Vale, sí, en algunos sitios me desgastan Pero voy avanzando Joder, cabrón Me pones la capital encima En una puta montaña En la otra punta, tío ¿Es el último que le queda o qué, tío? Un punto Joder, es que tiene las ciudades muy esparcidas Vale, y en el sur No le podemos romper en ningún lado Qué brutalidad, tío Qué pedazo de brutalidad Vamos a poner incluso más, tío Más apoyo aéreo Que vamos, no sé ya qué se me ocurre Vale, ahora empiezan los problemas de suministros Para el nene Pero no os preocupéis Vale, entre 10 millones de divisiones, tío Te puedo echar de ahí Por favor, así Yo que sea un poco más de espacio Ahí, perfecto, vale Lo he hecho, suministros caca Suministros caca Pero bueno, vamos avanzando Vamos a ir estirándonos un poco, tío Para ir jodiéndoles las fronteras un poco, ¿sabes? A ver si yo qué sé Si se hace pupa simplemente Duro, duro, eh Están peleando duro los mormones Ah, por cierto Investigué Está muy guapo esto, fijaos, tío Ah, hostia, los drones Que no he investigado drones Madre mía, me he olvidado, tío Algo tan importante que hice al principio de la serie Y me he olvidado de los drones Quizás por eso tienen tanto reconocimiento Como yo debería tener Vale, vale, fuera Una división menos, tío Venga, fuera, fuera, fuera Nos olvidamos Limpia esto Y de vuelta para el frente Que te necesito, tío Vale, la República de Dixi Se ha rendido Que no, no Ah, no, es la que está ganando, tío Vale, pues la República de Dixi Que no es lo mismo que los confederados Buah, esto es una puta la fumada mental, eh Pero bueno Ah, ¿qué tiene? ¿Qué es esto? Como el derramamiento de sangre sureño Es como Es como en la Guerra Civil Española Del Hoy 4, tío Que te mueves lento Tal y pascual Vale, chavales Bueno, la Guerra de los Mormones Famosos por su guerra de guerrilla En el lore del mod Y bueno, en verdad Siempre que hay un lore De una guerra civil americana Los mormones son como Unos locos de la guerra Así que Entiendo que estén luchando como fanáticos Porque es que Fijaos, por aquí No puedo avanzar directamente Por aquí Es como en Ucrania Ninguno de los dos Como en la Guerra de Ucrania Perdón Ninguno de los dos tenemos fuerza Para echar al otro Así que nos queda Ir buscando huequecito Como hacen los rusos hoy en día También en Ucrania Y algún hueco Caerá, ¿sabes? Algún hueco caerá Y avanzaremos 10 metros ¿Ves? Aquí avanzaremos un metrito más Vale, aquí hay un hub de suministros Si tomamos esto Creo que nos cargamos a los cabrones, eh Creo que nos cargamos a los mormones Perdón No a los cabrones Que también son unos cabrones, eh ¿Qué tal me llegan los helicópteros? No me llegan los helicópteros Tío, madre mía Me voy a tener que hacer un aeropuerto Por cada sitio Que conquiste, loco Eh, a ver Aeropuerto Uno aquí Otro aquí Y por Dios Ir rápido Ir rápido Hostia, lo de... Vale, vamos a joder a California Que veo que va a ser el siguiente enemigo Y no sé ni qué está haciendo Ni quiero saberlo De 41 y 99 divisiones O sea que Texas es más peligroso Que California Joder Hostia Hola No durante mi guardia, eh No durante mi guardia, cabrón No durante mi guardia Ni se te ocurra, tío La salvamos, pero, eh Porque seguimos teniendo el apoyo de los helicópteros, ¿no? Vale, es que vamos Ahí está Fuera, fuera, fuera Eh, no, cabrón Cabrón, cabrón Todo, todo, todo Pup, 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 pup Pup, pup, pup Y ahora ya no tendremos unas fronteras un poco tan... Ok, ok Ya no somos un estado Somos tres Y... O dos y medio O tres y un cuarto No estoy seguro de la... De la geografía de la... De los estados de Estados Unidos Así que, mis reyes Nada, lo que os he dicho En verdad este era el episodio de guerra difícil Luego California va a ser el otro Pero luego creo que va a ser mucho más steamroll Mucho más locomotora ¿Sabes? Ir fucking a saco Porque ya vamos bastante bien, eh Por ejemplo Ya tengo tropas para cubrir todo el frente Que antes no pasaba eso, ¿sabes? Pero lo he dicho, eh Creo que primero Perdón, cuando hagamos el episodio contra California Me quiero quitar la zona de comando del norte, tío Porque aquí hay siglos de misiles nucleares Y eso me interesa, tío Me interesa bastante Vale, el ejército que tengo, el segundo Que lo he llamado fuerza de... Fuerza de ataque de Arizona Cuando tomé la zona y todo este rollo Te vas a encargar de defender la frontera con California Te faltan tropas, ya lo sé Pero es lo que hay, coleguita En plan, de momento no hay más gente Vale, los aeropuertos, ¿ves? Lo que os decía Os olvidáis Sigue haciéndome fábricas militares y todo esto Vale, nos vamos colocando, eh La putada que la Western Command Zone ¡Oh! Vale Está en una alianza ¿Y cuál es tu alianza? Los lealistas Guau, ni de polla, ¿no? Ni de polla Guau, ¿qué dices, tío? Me tendría que enfrentar a Río Bravo Río Bravo ¿Qué coño es esto, tío? ¿Por qué hay un tío americano en Río Bravo? En Piedras Negras Este tío es como un senador o un tío republicano Que es un gilipollas este señor, tío ¡Qué putada, tío! O sea que Texas está con Trump, tío Texas está con Trump Oye, pues nada, nada, nada La siguiente expansión Olvídate de lo de la zona de comando central, tío La siguiente expansión va a tener que ser en California Así que vamos a repartir los frentes Mi ejército de élite de verdad Que se centre en la zona Aquí, hasta donde te lleguen las tropas Y la otra, ¿dónde está? ¿Dónde acaba? Aquí Y llegas Casi, casi Casi, casi Ah, no, perfecto Con las tropas que les pondremos ahora Sí, además les pondremos O tú a entrenar porque no hay prisa Eh, mis reyes Bueno Hostia, un poco reminiscente, ¿no? De la enclave con la República de Nueva California Pero esta vez es muy diferente Porque tenemos a los F-22 Oh, 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 oh Es verdad Ya puedo hacer el Apache, ¿no? O sea, o simplemente ¿Qué me queda? En 121 días Y luego En 263 Tendré ya En un añito Oye, hostia Que estamos en el 28 Bueno, para el 2030 Tendremos los Comanches Que yo os prometí Vale, y vamos a seguir Usando a nuestros espías Que es OPE Os habéis fijado Lo de las guerras civiles Es demasiado Es una barbaridad, tío Vale, hacer más resistencia Aquí, por ejemplo Que les jodan Que les jodan, tío Les deberíamos poder hacer Otra Q, tío Otro golpe de estado Eh, mi reyes 44 minutos Que no me callo Que estos videos Tienen que ser más cortos Un beso Os quiero un montón Y en el siguiente vídeo Acabamos con California Y luego Nah, dos, tres episodios más Te toma por culo Tocará hacer una cosa Con la serie Que no voy a spoiler Pero tengo una idea Muy guapa, ¿vale? Y tiene que ver Con el mod de Fallout Y tiene que ver Con nosotros En esta partida Conquistando a todos Estados Unidos A lo mejor Pasará algo Como será El área 51 Que en gobierno Estados Unidos Nos volvemos un poco chulitos Un poco locos Seguimos ir a por China Lanzar misiles nucleares Y se acaba el mundo Y ahí entonces Empezaría Fallout Y jugaríamos como el enclave Y sería como el Esta vez lo haremos bien ¿Sabes lo que te quiero decir? Nah, ideas fumadas Pero bueno, ya veremos qué hacemos Eh, mi reyes Un beso y Mucho mejor, eh Mucho mejor Estamos mucho más cómodos Que en el último episodio Los chumereis Descansad Vives sin temer Duro para el que Siente envidia No importa Tú lo ves Hoy brillas como el sol Ríes como ayer No lo ves Puede ser Depende de ti